Malfurión contra Malfurión Druida contra Druida, a ver Yo tengo Druida Eh... Druida Rampeo Lo cual esta mano es una mierda Ufff Estoy porque quitarme la entera Me voy a quitar entera, esta mano es una mierda Porque quiero rampear, quiero Cólera, pues hay cosas para... Esta es mucho mejor Para empezar Yo soy Druida Rampeo y él pues no sé A ver si... Así podemos rampear Si no sale Guf pronto Eh... Mira voy a bajar este primero Vamos a bajar primero Al guardalgas adormilado Y necesitamos tirar Poderes Hechizos Para despertarle Lo está mirando, a ver que hace No dices vivas Vale Vamos a hacer ardilla animada Si me la quiere matar Que me la mate y me mete Cuatro bellotas en el mazo Vamos a hacer unos dos con provocar Me la mata Vale Las bellotas Mira Una bellota Heraldo Vamos a hacer uno Vamos a robar carta Otra cólera Vale Comerciamos lo mejor con caparazón Aspirafondos Y listo Vale Al siguiente turno Eh... Despierta al guardalgas Con marca y con cólera Si me deja O sea Si veo que no se me complica mucho Tradeo la ardilla Vale Parece el... El duro de elige una, ¿no? Bueno No puede hacer más nada, ¿no? En principio Vamos a atacar Tienes que atacar Dos bien pollos Uno, uno Va full face Ok Vale Tiene bastante mesa, ¿eh? Tiene bastante Bastante mesa Así que Vamos a hacer Marca de los salvajes Vamos a matarle Con cólera Esta Escamadonicia Y te la damos Así Así Venga Y controlamos Mesa Y el siguiente turno Eh... Puedo hacer negociador de banda Y aspiro a fondo No hay... Price enredadora A ver qué hace Heraldo de la naturaleza Y me pega a la cara Vale Venga Heraldo de la naturaleza Es un 5-5 Y creo que voy a ir a la cara Por la naturaleza Si me lo quiere matar Me tiene que tratar a los dos Lo cual no creo que lo haga O sí O tiene algo para limpiarme No, tío El tron Bueno, tengo escamas de anicia Para los tron No me preocupan Otra Otra de estas Lo va a bufar Al troc, ¿no? Me ha quedado salvaje Vale Un cristal ¿Qué más me va a hacer? Brote nuevo Qué pesado, tío Qué pesadito, tío Con... Vale Tengo aquí a Goof Vamos a hacer Goof Y aspira a fondo Matamos aquí Y lo intradeamos aquí Vale Nos quedamos con eso Ahora este lo va a tradear aquí Este lo va a pegar aquí Otro troc Fertilizante Compost Hostia puta Muy buena ahí Bueno, si aguantamos a la larga Voy a ganar yo Porque tengo El duidadrampeo Así que si aguantamos A la larga ganó yo Robo una carta A la cara A la cara también Vale Voy a hacer Escamas, ¿eh? Escamas Un poco que otro Da igual Igualmente Todo esto lo tengo que matar Todo eso tengo que matarlo Y comerciamos lo mejor con caparazón Aunque roben mucho Vale Perfecto Vale, pues lo dejamos ahí Y la material casable de hielo Me cuesta ya tres Draga Campesino Con pinche sonriente Con pinche sonriente Todo eso te lo voy a Descubre un hechizo Sí que va a darlo Amigas nadadoras Hostia Me ha jodido No acabo de duda Sembrar la tierra Me da un sepacacho Eso Lo mismo lo puede pegar Ahí la ha cagado, ¿eh? Con sembrar la tierra Con sembrar la tierra Ha metido un Ha patinado De flipa A crecimiento Jardines Y listo Vale, va a robar dos cartas Ahora De esta lanza Sañoso Ahora va a tirar el hechizo Va a bufarle, ¿no? Uh Uf Viene a muerte, ¿eh? Vale, ¿cómo le limpio todo eso, tío? Amigas nadadoras Pero no puedo No puedo limpiar Son un 1-1 Tienen muchísima vida todos Ese está muerto Ese también Y va a ir a la cara Es lo que tiene que hacer Al siguiente turno estoy muerto Salvo que Haga un crecimiento milagroso Robe tres cartas más Mira, saca bellota Sago un 9-9 Y bajo a la matriarca también Vale Y tengo ahí Un escudito Vamos a pegar aquí Y bueno Le puedo aguantar El siguiente turno Nos curamos con ancianos Incluso amigas nadador No sé lo que hacer Vale Este tío lo va a chetar Hasta que me pueda matar A la matriarca Y después me va a tradear A esta y a esta Uno tiene No, tiene Tiene que Que tradear tres, ¿eh? O seguir Buffando a este Que no sé cuándo lo puede buffar Tiene tres cartas en mano No tiene mucho Vamos a que sea una carta Muy gorda Me bajé ahora A un colosal O algo así Un escenario Furia de la manada Otra vez, tío Otra vez furia de la manada Venga, empieza a tradear Ya tiene que tradear a estos dos El campesino no creo, ¿no? Pero otra vez ¿Sí? ¿Sí? ¿Te da el campesino? Vale Le he aguantado mucho Le he controlado bastante con eso Aunque al siguiente turno estoy muerto Al siguiente turno estoy muerto Voy a bajar esto primero Voy a coger esto Me pido una horca Y la buscamos a tope 8-9 Le pegamos aquí Venga, de ahí Un 9 9 de vida Con provocar ¿Podrá buffar a este De forma que pueda matar a la horca? He perdido He perdido He perdido Muy buenas Escamas de Onisia, tío Uf, muy bien guardada Muy bien Ahora contra Tirande Malfurión contra Tirande Mi querido Malfurión Mi querida Tirande Estos son pastelosos A más no poder Estos son, vamos Bueno, no está mal esta mano, ¿eh? No está mal No está mal Saludos Y perrenazal Mazo XL Uf, qué sospechoso Vale, ahora tengo que adivinar Qué carta es la que coge Y me la quedo si la adivino A ver qué legendario ha cogido Has cogido Kazakusan Seguro, vamos Has cogido miga Ah, no has cogido Kazakusan Brillante ¿Cuál has cogido? ¿Cuál coño has cogido? No sé cuál ha cogido Pero bueno Yo voy a hacer cólera Te voy a matar a este bicho No has cogido Está tocado Kazakusan Y no has cogido Kazakusan Es que no me lo creo Ah, lo ha hecho para que yo no coja una copia, ¿no? O sea, ha sido listo Ha cogido otra menos fuerte Para que yo no Obviamente no coja Kazakusan Porque es la que cogería siempre Ha sido listo Pero con así Están buenas Que es que la tienes que coger, tío Aunque la coja lo tome Segura Vale Droida Víncula colmillo Con jugadora psíquica Me está copiando cosas Aspirafondos Bueno No me molesta Me copia eso, la verdad Es bastante mierder Negociador de bandas Brote de Sembra Noche Pegamos a la cara Operativo Dracónido Es que es una copia de una carta del mazo de tu oponente Si hay un dragón en tu mano Bastante buena, la verdad Pero eso se ha esperado Un poco peste ese rezo, ¿no? Vale Hacemos esto Lanzarse Vale Lo dejamos aquí Este mato aquí Conecha la cara Y a este ya lo vamos a tener despierto Descansa Nida Uff Vamos full a la cara Aunque bueno, se va a curar Voy a quitarle el escudo divino Con Con este Segura 4 Y este es un hijo de puta que te caga O sea, este bicho A la vez que lo matas Vuelve al mazo O sea, es inmortal No puedes matarlo Y seguro que tiene una mierda Para hacer copias de él Seguro Y meterme chorro Cientos mil midas En la baraja Esto es un hijo de puta que te caga Este bicho Ya está con las copias, ¿no? De la mano de tu oponente Hostia, pues a ver qué me ha cogido, tío Que es todo Es todo buenísimo A ver qué me ha cogido el cabrón este Bueno, o sea Que me coge cuando muera Vamos a terranea aquí Esperando a la naturaleza Lo matamos así ya A ver, tengo bastante control de la mesa Pero Míralo Y lo roba, tío Y lo roba a la primera A la primera lo roba, tío O sea O sea, todo lo que he hecho Para matarlo Para que lo robe y yo lo tenga ahí, tío Hostia Hostia puta, tío Me apunto Es que lo tengo que matar Es que cómo lo ignoro Es que no lo puedo ignorar Pues si no va a estar ahí gileando todo el tiempo Y es que es tontería, tío Bien Te has quemado el búho Monumental Te lo has quemado Y creo que al siguiente turno voy a hacer otro No, tío Amuleto de eternidad Vengo de parte del Sire Vengo de parte del Sire El Sire de Nathium, ¿no? Madre mía Joder Le va a provocar ese cabrón también Vengo de parte del Sire Vengo de parte del Sire Tío Pesadilla En silencio la gente No me puede venir a la cara Madre mía que me va a caer tú Y no roba al Goof para nada Vamos con esto Ahí vamos a invocar al anciano Y vamos a tirarle marca de los salvajes Y se lo tira a ese Vale, vale Estupendo Nada de esa mierda A ver, aquí Y provocar aquí Pero no debería dírselo a él, ¿no? No pone que sea objetivo aleatorio Coño, debería poder tirármelo yo Va a rampear, ¿no? Rampea Ah, pues ahora ya sí que no gano el Leiden Pues yo no, en mi Goof no sale Vamos Para nada, va a salir el último Me caen nueve cartas Y al 23 A ver Sí Habrá cogido a este Ahora sí cogió al Mutano El cabrón Ahora sí cogió al Mutano Míralo Aquí está Cinco nutrias Te vamos a mesas Te vamos a la cara Mutano Bien Se ha comido esa puta mierda Menos más Brote de sombra noche A ver si me tira el hechizo a mí Invoca de Natrium Venga Sí, sí, sí Y le sale eso Y si lo tira Vámonos O sea Invoca al de Natrium Con ese Con ese Con ese hechizo Y Resucita a Midas O sea A él sí Le resucita lo que Lo que le interesa Qué coño, tío Amarra que quito Amarra que quito